¿Quieres tonificar tus brazos? ¿Quieres ver esa parte superior fuerte y bonita? Esta rutina es para ti. Yo soy Patri Jordán y hoy te traigo una rutina express con mancuernas. Arrancamos la rutina de hoy. Vamos a utilizar unas mancuernas, pueden ser diferentes pesos para adaptar la carga según la intensidad que estás buscando en cada uno de los ejercicios y también vamos a utilizar una esterilla. Intenta calentar y movilizar la zona de trabajo antes de entrenar. Muy bien, me coloco en esta posición, flexiono ligeramente las rodillas, activo abdomen y desde aquí subo una, subo la otra, intercalando en martillo. Los codos quedan fijos y no hay balanceo. Activa abdomen y mantente aquí. Vamos. 8, muy bien, 7, venga, 6, 5, 4, si moverte, 3, 2 y 1. Vale, muy bien, me quedo aquí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Me mantengo en el centro, cambio. 8, 7, 6, 5, venga, 4, 3, 2 y 1. Desde aquí arriba, 8, guiro y abajo, 7, venga, 6, juego de muñeca, 5, vamos, 4, muy bien, 3, vamos, 2, un poquito más, 1 y me quedo 8, 7, vamos, 6, 5, 4, 3, 2 y lo tienes. Voy a dejar una en el suelo a un pasito hacia adelante, me inclino en esta posición o también te puedes apoyar en la pared, en una silla o donde quieras, ¿vale? Desde aquí al pecho, estiro, regreso y abajo, al pecho, estiro, regreso y abajo. Te vienes conmigo para trabajar tríceps, la carga, sube al pecho y la lanzas atrás, controla la subida y la bajada y recuerda, el codo está pegado, el abdomen está activo. Vamos, vamos, 8, 7, muy bien, 6, vamos, 5, dándolo todo, 4, 3, vamos, 2 y 1. Me quedo aquí, sé que puedes, 8, del tiro en estira, 7, fíjate, el abdomen sigue activo, 4, 3, 2 y 1, 4 más, 4, 3, 2, lo tienes, vale. Cambio de pierna, mismo ejercicio, me inclino un poquito hacia adelante y al pecho y atrás. Repito, como está tu abdomen, tiene que estar fuerte y recogido, codo pegadito al cuerpo, controlando la subida y la bajada. Venga, vamos, aquí, muy bien, sigue conmigo. A ver, venga, 8, vamos, 7, vamos, 6, amigo, 5, sé que puedes, activa también para no cargar lumbar, 4, 3, 2, aguanta y 1. Me quedo para hacer 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, así me gusta. Cojo la carga y desde aquí lanzo al frente, recojo, abro y lento abajo. ¿Sí? Venga, al frente, recojo, arriba y bajo lento. Sigue conmigo, vamos, al ritmo que te mantenga, mantener la técnica. Venga, muy bien, vamos, vamos, muy bien, sigue conmigo, al frente, recojo, arriba, ángulo de 90 y bajo lento. Vamos, 4, vamos, 3, venga, 2, venga, que puedes, y una más, si puedes, a ver esos hombros, vale, mueve tus hombros, descarga y hacemos lo mismo en el otro lado. Lento, ¿sí? Flexióname, arriba, aquí, tubo y bajo lento. Vamos, 1, 2, 3, lento. Vamos, 1, 2, 3, lento. Venga, ritmo, 8, vamos, 7, venga, 6, vamos, 5, muy bien, sigue conmigo, 4, vamos, vamos, 3, venga, 2 y una más. Y 1, vale, mueve tus hombros, porque me quedo en esta posición, con un pequeño descanso, voy a abrir en ángulo de 90 grados, puedes colocar una pierna atrás o quedarte en el centro como flexionando las rodillas, activando abdomen. Y arriba, 8, 7, activa abdomen, 6, aquí, 5, venga, 4, muy bien, 3, vamos, 2 y 1. Muy bien, recuperamos, dejo el peso y me voy abajo. Voy a hacer flexiones, ¿sí? Y te colocas en el borde de la esterilla, las manos en los laterales, en esta posición, y desde aquí, bajo y subo. Ángulo de 45 grados, impulsa, separa el pecho, venga, muy bien, una más y hacemos 4. 4, vamos, abajo, 4, venga, 3, vamos, 2, vamos, y 1, vale, ni tan mal, muy bien, así me gusta. En esta posición, subo y bajo, aquí, ¿sí? Tríceps, venga, 8, 7, 6, 5, venga, 4. Esta rutina de dificultad está en el peso y en mantener la técnica, ¿sí? Si te es fácil, sube carga, necesitas un peso superior. 4, 3, 2 y 1, vale, muy bien, pasa al frente y arriba, 8, vamos, 7, 6, activa, tomen, 5, venga, 4, 3, 2 y 1, vale, cambio, hacemos lo mismo en el otro brazo. Subo, subo, arriba y flexiono, venga, 8, 7, 6, muy bien, 5, 4, 3, 2 y 1, paso al frente, a mi de lado, venga, 8, activa, tomen, 7, 6, 5, vamos, 4, 4, 3, 2 y 1, muy bien, voy a coger y voy a colocarme al borde de la cerilla, coge la carga, ahora no la vamos a utilizar, pero desde aquí voy en plancha y suelto el aire, 8, venga, voy en plancha y suelto el aire, 7, muy bien, venga, 6, vamos, 5, vamos, 5, vamos, 4, muy bien, venga, 3, vamos, 2, venga, 1, me quedo aquí, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descansa. Vale, coge la carga, vale, coge la carga, me voy a colocar en plancha y desde aquí sube cerca del pecho la resistencia, vale, en el mismo brazo, venga, 8, 7, si no puedes, te puedes colocar aquí, 6, sin problema, 5, 4, 3, 2 y 1, vale. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado, ¿sí? Mismo ejercicio, vamos allá, venga, 8, 7, 6, 5, no mueves la cadera, 4, 3, 2 y 1, vale. Vale, y el último ejercicio la vamos a pasar de un lado al otro en plancha, ¿sí? Desde aquí, venga, 8, 7, si no puedes, te mantienes aquí o aquí, ¿sí? 4, venga, 4, vamos, 3, vamos, 2, venga, y 1, bien, listo, esta rutina podrías darle dos rondas con un pequeño descanso. Y esto es todo, si quieres ponerte en forma, si quieres realmente comprometerte, apúntate a la plataforma de GymVirtualCenter.com, diferentes entrenadores, diferentes disciplinas, calendarios por objetivos para ponértelo fácil e incluso puedes aprender sobre nutrición, entrenamiento y alimentación con los talleres que desbloqueamos todos los meses. Te dejo 7 días gratis y también un precio especial. Apúntate y tú y yo nos vemos pronto. ¡Gracias!